Les voy a socializar el algoritmo, ruta para la asignación sexo certero del recién nacido vivo con genitalizativo. Soy Silvia Cháenz Ferreira, endocrinóloga pediatra y del adolescente. Trabajo al individuo desde la pre-persona, inútero, posútero y vida en relación. Soy la creadora del método Regoci, reconocimiento bonadal civil 2017. Y la ruta al algoritmo, asignación sexo certero recién nacido vivo 2019. La Registraduría Nacional del Estado Civil de la República de Colombia, por orden precedente, jurisprudencial constitucional, tutela 450 de 2013. Reglamentó mediante la circular 33 del 24 de febrero del 2015. Instruyó directrices para la anotación del sexo en una inscripción en el Registro Civil de Nacimiento de Menores Intersexuales Recién Nacidos Vivos. Nos habilitó la categoría diferenciada entre género femenino y masculino. La casilla otro, atípico o diferente, cuando nos encontramos antigenitales atípicos diferentes o ambivos, como los llamábamos anteriormente. ¿Cuál es el objetivo entonces? Socializar a la comunidad médica, al Sistema Nacional de Salud, a las entidades prestadoras del servicio de salud. Los beneficios de utilizar el algoritmo que pretende afinar la responsabilidad médico-clínica cuando nos encontramos ante genitales atípicos antes de asignarlo al sexo masculino, femenino u otro en el Registro Civil de Nacimiento o carpeta ciudadana, siempre buscando que el diagnóstico etiológico, genético o congénito. Precisar la etiología de asignar un sexo de persona recién nacida viva correctamente nos garantiza el juramento hipocrático sobre el principio de benevolencia, no maleficiencia, para superar posteriores conflictos de responsabilidad médico-clínica sobre el interés superior del recién nacido vivo. Conocer los efectos sobre el sexo como estado civil atípico, diferente de criterios femeninos y masculinos impacta la vida en relación de la persona recién nacida viva. Ciudadanía que siempre podrá requerir el protocolo de alumbramiento sobre asignación sexo certeza. Luego, buscar la etiología con tamizaje para 17 hidroxiprogesterona en casos de hiperplasia adrenal congénita. Es importante y también buscar el cariótipo y el estudio del género. ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué material? El regoci, que es un método no invasivo, no doloroso, construido para evaluar mediante la inspección y la palpación la configuración de los genitales externos del recién nacido, con el fin de asignarle el sexo antes de la inscripción del mismo acto médico en un registro civil de nacimiento con respecto a que al criterio de benevolencia, principio no maleficiencia y principio del bienestar del bebé recién nacido vivo para su vida en relación. El siguiente es el algoritmo que vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el abordaje del recién nacido vivo con genitales atípicos o diferentes antes de la asignación de un sexo certero? Debemos recibir el recién nacido, ya sea que haya sido un parto domiciliario o hospitalario. Nos vamos a tomar el trabajo de hacer el regocio, el reconocimiento gonadal, es decir, o sea, evidenciar los genitales, la norma o configuración o no de esos genitales del recién nacido vivo. Y si evidenciamos que están atípicos, debemos inmediatamente buscar el estudio etiológico, mirar si tiene algo congénito o si es genético, hacer el tamizaje neonatal para 17 hidroxiprogesterona, seguir los pasos de la clínica de trastornos de diferenciación sexual, desórdenes del desarrollo sexual o la clínica o junta de incongruencia y hisforia de género del hospital donde estemos. ¿Junto con quién? Con la junta interdisciplinaria. Entonces, debemos hospitalizar a ese recién nacido. Acuérdense que esto es una urgencia pediátrica. El recién nacido no debe abandonar el predio hospitalario antes de que tengamos el diagnóstico etiológico y asignar un sexo certero. En el registro civil de nacimiento, ya sea casilla masculino, casilla femenino, o dejarlo en casilla otro mientras se demora el estudio. No importa cuánto tiempo lo dejemos en casilla otro, pero el individuo no debe abandonar el hospital antes de que tengamos el diagnóstico etiológico, porque si nos encontramos, por ejemplo, ante una hiperplasia adrenal congénita, esta puede ser de riesgo a muerte del individuo. Si no le explicamos a los padres, le damos un tratamiento adecuado y le decimos cuál es el seguimiento y el protocolo en su vida en relación. Esta es la ley 1980, el 26 de julio de 2019, que quiero que reconozcan, donde medio de la cual se crea el programa de tamizaje neonatal y estamos ya obligados a sacar la 17-hidroxiprogesterona para el diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita antes de que el individuo se vaya a la institución hospitalaria o por lo menos podamos tener el diagnóstico etiológico asertivo de esta enfermedad que es catastrófica en este recién nacido si no hacemos un diagnóstico a tiempo. ¿Cuáles conclusiones quiero que se lleven para la casa o tareas? Los trastornos en la diferenciación sexual o desórdenes en el desarrollo sexual son una urgencia pediátrica y que el bebé recién nacido vivo no debe abandonar hasta no terminar los estudios etiológicos el sitio hospitalario. Educar y prevenir es un ejercicio de corresponsabilidad médico-clínica sobre los genitales atípicos, dando a conocer entonces la enfermedad orgánica que lo genera sabiendo que podemos actuar desde el preútero, inútero, posútero mejorando que la vida en relación del individuo o de estas personas con trastornos del desarrollo sexual utilizando que el método rego sí, reconocimiento con Adalcinell Chahín 2017. De lo anterior, ¿qué debemos concluir? Evitar entonces la incongruencia de género, disforia de género impuesta y obligada por omisión de la debida diligencia, ayudándonos con qué? Con el algoritmo Chahín Silvia Mejía Federico 2019 y para el abordaje del recién nacido con genitales atípicos, asignación, sexo certero. Les dejo la biblioteca. De la Corte Constitucional de Colombia, sentencia tutela 450-2013, el método regocio, la ley número 19-80 al 26 de julio del 2019, programa tamizaje neonatal en Colombia, el libro Disforia de Género Hospital San José de Bogotá 2021, el consenso en conformidad de género, disforia de género de la ASE, Asociación Colombiana de Endocrinología y Metabolismo 2021. Acá está el canal de YouTube, donde los padres o facultativos pueden entrar, cualquier comunidad puede entrar a evidenciar los diferentes videos que son una ayuda para la familia y los pacientes, la página web y el correo electrónico donde ustedes me pueden escribir. Muchísimas gracias, estoy a su disposición.